Nuevamente aquí en cabina para informarles acerca de lo que va a estar aconteciendo por el Centro Nacional de Música para Conciertos. En el espacio habitual Música de Cámara de la Casa del Alba, sus anfitriones, el dúo de Acor, clarinete y piano, presentarán a sus invitados el cuarteto de saxofones Z-Saxos, dirigido por el maestro Javier Salva, el domingo 4 a las 4 pm en la Casa del Alba. Como ya les estaba comentando, la Casa del Alba está situada en línea entre C y D. Ya lo saben, buena música de Cámara el próximo domingo 4 a las 4 pm. Lo supo acá en Cadena Habana.